En el laboratorio de ciencias del Colegio Cristiano Nicolás, los alumnos tienen la oportunidad de utilizar los microscopios donados por los señores donantes, donde ellos pueden observar distintos tipos de tejidos, los cuales pueden ser animales o vegetales. Los alumnos ponen en práctica la teoría que fue adquirida anteriormente, en las cuales ellos se plantean hipótesis que a través de las investigaciones y las prácticas que realizan llegan a determinar si son verdaderas o son falsas, lo cual va a servir para afianzar el conocimiento y la teoría que han recibido, que de alguna manera pues es parte del conocimiento que se va transmitiendo gracias al material con el cual se cuenta en dicho laboratorio. A través de los microscopios ellos pueden observar el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido epitelial y muchos más. ¡Gracias! 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 Gracias.